Si usted ha construido una mayoría como la que ha construido el presidente Medina lo suyo no tiene acabose no tiene acabose no señor y los pueblos son los pueblos ellos saben lo que quieren ellos saben lo que tienen no solo lo que quieren saben lo que tienen saben lo que tienen y lo quieren afianzar lo que tienen que es lo que hay que afianzar lo que hay que afianzar es mucho lo que se tiene en la mano lo que se tiene agarrado ahora es mucho lo que tiene el presidente Medina en sus manos ahora es un haber pero es un haber que no es cualquier haber es el haber lo que tiene en sus manos ahora es un arrastre es un apoyo social que no vino gratuito eso se va construyendo y en ocho ya siete años que va a cumplir lo ha construido lo vimos en los primeros cuatro años de gobierno en el las primeras elecciones las del 2012 ganó ahí rayando cincuenta y algo cincuenta puntos y pico si no llegó al cincuenta y uno por ciento el PLD entonces y hubo que sacrificar mucho mucho hubo que sacrificar pero ya cuatro años después ese que había ganado rayando ganó con el sesenta por ciento casi un sesenta y dos por ciento que solamente lo había logrado Juan Bosch en el sesenta y dos precisamente y el presidente Medina estaba ganando con más de un sesenta por ciento esas elecciones de llevarlo al PLD en el dos mil ahora en el dos mil veinte no le quepa la menor duda que va a ganar igualito con más del sesenta por ciento no le quepa la menor duda porque hoy tiene lo que no tenía antes ayer estaba en la visita sorpresa doscientos cincuenta y ocho oiga usted nada más ese chin nada más ese chin oiga ayer estuvo en la visita sorpresa número doscientos cincuenta y ocho por ahí andaba ayer andaba por Atomayor el Ceibo por ahí en el este reunido con ganaderos con pequeños ganaderos muy pequeños la mayoría de ellos pero que tienen toda una vida viviendo de eso de la pequeña ganadería del pequeño ato ganadero imagínese usted desde la época de Pedro Santana mucha de esta gente tienen pequeños atos ganaderos que se han venido pasando de familia en familia de familia en familia y usted va al este y va a encontrar toda una culinaria en base a la leche en base al queso en base a los dulces de leche por ejemplo usted lo encuentra en todo el este pero es que son ganaderos de atos de pequeños atos ganaderos desde la época de Pedro Santana y cuidado si antes y cuidado si antes porque eso era lo que era Pedro Santana un atero Juan Bosch lo describe muy bien en tres artículos que son tres folletos que escribió para los círculos de estudios del PLD escribió tres trabajos que se llaman perfil político de Pedro Santana en tres partes o en dos partes no recuerdo bien ahora creo que dos o tres partes dividió ese trabajo que se llama perfil político de Pedro Santana porque él dividía Bosch dividía lo que escribía para la creación de conciencia política para la educación política que es fundamental la conciencia histórica la conciencia histórica la educación en la historia y él dividía los trabajos que eran largos pero los dividía en pequeños folletos para que fueran estudiados por los círculos de estudios del PLD por eso el PLD es una cosa tan diferente a todo lo otro que se creó aquí en términos de partido porque el PLD surgió de esos círculos de estudios muchos han dañado incluyendo a Leonel Fernández incluyendo a Leonel Fernández que fue de los que dañaron esa tradición porque él quería ser él el gran expositor el gran teórico que lamentable que lamentable Bosch no tiene Bosch no tiene sustituto dejémonos de eso de ahí la grandeza del presidente Medina que él ha comprendido y comprendió muy bien que el camino no era el de sustituir a Bosch era el de darle continuidad a su obra construyendo una obra propia construyendo una obra propia el presidente Medina ha construido una obra propia desde luego no en páginas no en libros pero la ha construido en la gente con la gente para la gente ahí es donde él ha escrito sus mejores páginas están escritas ahí ayer que estaba en el este estaba precisamente escribiendo ese libro escribiéndolo con la gente escribiéndolo para la gente esa reunión con esos ganaderos de ahí de el seibo de esa zona esa reunión es todo un libro y cada visita sorpresa de esas es una página dos páginas tres páginas de ese libro un libro que va por las 258 páginas porque cada domingo le agrega una página diferente una página nueva una página donde lo que está es reiterando reiterándole al pueblo dominicano la necesidad que tenemos de combatir el desempleo de combatir la pobreza promoviendo el emprendedurismo promoviendo el asociacionismo la asociatividad como le llaman mucho promoviendo la integración de todos y de todas promoviendo la agrupación el convite promoviendo el convite de todos los dominicanos y de todas las dominicanas promoviendo la junta promoviendo la junta de eso se trata ese libro que está escribiendo todos los domingos todos los domingos le dedica una página se dedica a escribir una página de ese libro de 258 páginas ya y 258 páginas no es un libro chiquito eso ha ido construyendo el presidente Danilo Medina construyendo una historia una historia de progreso construyendo una historia de esperanza construyendo una historia de certidumbre de certidumbre en toda esa gente y hay que entender que en 258 visitas si en cada visita se reunió solamente con 100 personas ya usted sabrá ya usted sabrá que con 100 multiplique 258 por 100 y usted verá si no le da 25800 dominicanos que usted dirá ah pero eso no es nada que no es nada que no es nada poner a hablar a 25800 dominicanos y eso contando que fueran 100 nada más pero hay reuniones de esas en las que hay 250 300 personas ponga a hablar a 25800 personas que ha tenido la oportunidad de ver a su presidente de frente mirarlo a los ojos y hasta darle la mano y darle un abrazo y tirarse una foto y hablar y escucharlo y entender lo que él les dice entender lo que él les dice porque les está hablando en su propio idioma les está hablando de lo que ellos quieren oír ¿de qué? de reparación de camino de adquisición de bienes de maquinaria para el trabajo adquisición de camiones para conservar la leche para transportar los ajíes para transportar lo que produce de adquisición de centros de acopio centros de acopio que la gente los campesinos de la república dominicana no han tenido centros de acopio los ricos agricultores los ricos si pueden darse el lujo de tener centros de acopio y conservación de cadena de frío y esas cosas y de repente usted encuentra estos campesinos dominicanos hablando de todas esas cosas y aprendiendo finanzas aprendiendo a administrar aprendiendo a administrar un negocito su negocio que va a ir creciendo o como le decía ayer una de esas mujeres con las que se reunió ayer el presidente le dice ella nosotros que estamos produciendo abejas y miel abejas y miel sí porque se produce abejas también las abejas se reproducen dice pero nosotros estamos vendiendo miel aquí y vamos a vender más con la ayuda que usted nos va a dar ahora pero lo de nosotros es exportar la miel le dice ella lo de nosotros es producir miel para exportarla y piensa bien ella piensa muy bien ojalá podamos tener el testimonio ella piensa muy bien porque efectivamente aquí hay gente que está exportando miel la miel no tiene techo en el mercado internacional si cumple siempre que cumple con los estándares que exige el mercado internacional no hay límite para la miel como no hay límite para el cacao como no hay límite para la exportación de la mayoría de todos esos productos que se están ahora mismo produciendo en nuestros campos fruto de esos proyectos que han surgido de esas 258 visitas así es que ha construido el presidente la gran mayoría que ha construido la gran mayoría que lo apoya hoy y que cuando esa gran mayoría sepa que el candidato es él olvide y tumbe que no hay quien se ponga por delante no hay quien se ponga por en medio el que se ponga por en medio va a ser arrollado arrollado convertido en una lámina como un rodillo así va a ser arrollado por esa maquinaria que ha sido construida por el presidente de la república en 258 visitas de la república de la república Gracias.